Eugenio Derbez aplica la venganza hacia su ex Victoria Rufo Eugenio Derbez y Victoria Rufo son los padres de José Eduardo Derbez, quien recientemente cumplió 26 años, por lo que su padre Eugenio Derbez decidió enviarle una felicitación en su cuenta de Instagram. En la fotografía se puede observar a José Eduardo Derbez de pequeño, al lado de su padre, y en la descripción escribió, Pero sus seguidores se percataron de que la fotografía no estaba completa, pues la fotografía original es esta en la que también aparece Victoria Rufo. Esto no se hubiera tomado en cuenta sino por la polémica que se generó hace algunos meses, cuando Victoria Rufo publicó esta fotografía de su hijo con una estrella de Hollywood, y por su lado José Eduardo publicó la fotografía completa, en la que aparece Eugenio Derbez. Así que muchos piensan que Eugenio le aplicó la de ojo por ojo y foto por foto, pues a ella también la recortó de la fotografía con su hijo. ¿Y tú crees que haya sido realmente venganza quitar a la madre de su hijo de la fotografía? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!